No tienes que disimular Si no te acuerdas de mí No tienes que venir a inventar Si no te acuerdas de mí Yo sí me acuerdo de ti No tienes que disimular Si no te acuerdas de mí Yo sí me acuerdo de ti Pero tú no te acuerdas de mí No tienes que venir a inventar Si no te acuerdas de mí Y en verdad lo siento Yo siento que en un momento hice mal Y ya no lo puedo cambiar Y no es cuestión de un perdón ya La cagué bien feo Y darle tiempo al tiempo así no sanará Siempre me va a pesar Ya aprendí pero me está de ver más No tienes que venir a inventar